Se trata del número 200. Por ahora es sólo eso, un número, poco más. Los estudios antropológicos determinarán el sexo y la edad, además de la forma en la que le arrebataron la vida sus asesinos en la fosa común más grande de la España rural. Pero su dignidad ya ha empezado a resurgir desde el mismo momento en el que el equipo de arqueólogos que trabaja en el cementerio municipal de Nerva ha rescatado sus restos de las entrañas de esta tierra minera y rojiza, al igual que la del resto de víctimas del franquismo, exhumadas hasta el momento y de las que quedan por recuperar. Para conocer en qué momento nos encontramos y lo que resta por hacer, hemos hablado a pie de fosa con los arqueólogos y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala. Bueno, pues continuamos con estos trabajos de definición y exhumación de las víctimas y ahora vamos a abordar la sumación del número 115 de esta fosa norte, que limitaría lo que sería este nuevo grupo con el que hemos estado trabajando en estos últimos días. Se trata de, llevamos hasta el momento 19 víctimas exhumadas y a través de la excavación de la zanja, de esta zanja norte, pues podemos determinar los distintos grupos de víctimas que aparecen en esta fosa, en esta fosa norte como hablamos. Precisamente aquí nos hemos detenido porque hay un cambio muy notable, se ve claramente como la tierra que está dentro de lo que sería la fosa, una tierra más suelta y la que limita y tiene el testigo una tierra mucho más sólida. Además, los propios cuerpos nos van marcando el límite. El brazo está apoyado justo en la pared de la fosa, al igual que este otro extremo, este brazo está apoyado en la pared. Los cuerpos, al ser arrojados, terminan cayendo en el suelo o en las paredes de la fosa y así podemos delimitar los distintos grupos. Además, vemos que pertenecen al mismo grupo porque se están continuamente tocando, las piernas están una sobre otra, no hay tierra entre los distintos cuerpos. Se tocan uno y otro, así, y eso indica que están arrojados a la vez. El nuevo grupo que sumaremos cuando terminemos con este, pues empezaría en el límite este que se ve claramente, que hemos marcado aquí y empezaría un nuevo grupo del que ya, bueno, ya se van viendo lo que sería pertenencia y algún resto óseo, algún hueso de las víctimas. Aquí, por ejemplo, vemos claramente un calzado, como tiene el pie y el otro calzado estaría aquí, que está todavía cubierto, para protegerlo, no lo queremos todavía sacar porque se deterioraría mucho, perdería calidad. Igual que aquí un hueso largo, ya tenemos un hueso largo aquí, en fin, van saliendo bastantes partes de estas víctimas. Tenía hasta una lente, se puede ver ahí también. Sí, pues han salido, que no es tan habitual, lo que sería una gafa, asociada a un posible brazo, que te haría aquí el húmero, y tal vez parte del bolsillo, son unas gafas, e incluso aquí, si no haya el cráneo, que lo dejamos también marcado, y un proyectil, que es una de las muestras más claras de violencia. Eso se va a preguntar, los proyectiles son el indicio más claro de la violencia, ¿no? Si lo tratamos esto como una escena de un crimen, esa sería la clave. La muerte ha sido causada por el impacto del proyectil, en este caso incluso en el cráneo. Incluso en el otro grupo que tenemos más allá, se pueden observar también... En esta primera excavación y... Más proyectiles, ¿no? Hemos localizado, in situ, distintos casquillos, que pertenecen a distintas armas. Una sería arma corta, que serían los casquillos más pequeños, y las vainas más grandes serían las de fusil, típicas del fusilamiento. Y como estamos diciendo, es una prueba clara de esa violencia ejercida contra las víctimas. ¿Cuál está siendo el perfil más común que estáis encontrando en estas fosas? ¿O hay varios perfiles de todo el trabajo que lleváis haciendo a lo largo de estos años? Bueno, eso, el trabajo que lleva Andrés en el laboratorio y estudiando los restos de las distintas víctimas, pues suele ser habitual a las edades en las franjas de 25, 35, edades medias. Lo que llama más la atención es las mujeres, ¿no? Que hay un número bastante elevado que no está siendo habitual. Incluso de esas víctimas que hemos sumado antes, de esas 19, pues hay por lo menos que podamos tener indicios de 8, 8 mujeres en ese mismo grupo, que no es algo tan habitual. ¿Por qué? Eso no lo estáis preguntando. ¿Por qué están saliendo tantas mujeres en esta fosa que supera la media de otras? Bueno, eso, en paralelo a estos trabajos, hacemos trabajo de documentación, de archivos, de entrevistas, y eso es algo que estamos intentando averiguarlo, a ver por qué termina ese número de mujeres dentro de la fosa, así que en esa estamos. Pues efectivamente, hoy vamos a levantar la víctima número 200, la número 115 de la fosa norte, que es la que estamos trabajando, y sumándole los 85 que ya recuperamos en la fosa sur, la entrada a la derecha. Pues como bien ha estado explicando Cristóbal, pues vamos definiendo los distintos depósitos colectivos de víctimas, al objeto de tener nuestras conclusiones preliminares, digamos, con el objeto de poder hacer una comparativa después con las fuentes documentales y testimonios. Es decir, como tenemos fechas y días y número de víctimas, pues intentar ese cotejo con esas conclusiones arqueológicas, antropológicas, para poder aproximarnos un poco a las víctimas. Con respecto a los datos, como ya hemos anunciado y habéis descrito en ocasiones anteriores, el porcentaje más llamativo, o a destacar en esta fosa, el porcentaje de mujeres, de féminas que tenemos en esta fosa, que puede llegar a la quinta parte de las víctimas, y máximo cuando no está en documentaje, no tenemos ni una veintena de mujeres registradas que terminarán aquí. Entonces, pues, es decir, que nos van a faltar nombres y apellidos de víctimas o de mujeres que terminaron aquí. Con ello, bueno, pues de forma paralela, pues también vamos haciendo el trabajo de investigación de fuentes documentales que nos puedan aproximar y que nos vayan dando pistas a la hora de sacar estas conclusiones. Nombre y apellido, vamos, desde la investigación que se hizo en su momento, más los investigadores de Alfredo y Gilberto, que aportaban también esas doscientos veintitantas víctimas aquí. Es más, en este tiempo, en esta investigación de archivo, podemos decir que hay unas dos víctimas que no están. Fueron inscritas en su momento por la viuda. En el caso de una de las personas, tenemos, años después, tiene un sumarísimo en la provincia de Córdoba. Es condenado, es apresado. Estaba inscrito en una fecha concreta, no recuerdo ahora, pero estaba inscrito por la viuda en el registro civil, como en certificado de defunción, pero después hemos encontrado documentación que en la provincia de Córdoba lo apresa y tiene su procedimiento sumarísimo. Es decir, que esa víctima no está aquí. Entonces estamos depurando ese número de víctimas y seguimos. Por otro lado, que estamos ya en la recta final, nos quedarían unos ocho metros, digamos, lineal, hasta donde está marcado, que es la zona que estaba marcado. Es curioso cuando, bueno, nos estamos fiando porque cuando aquí en los años 80, la primera corporación municipal, el primer alcalde ya en transición, marca Orozó o marca la zona norte, delimitada con ese murete, con esa barandilla, y coincidía, exacto. Entonces, pues tenemos la esperanza, bueno, esperanza o creemos que va a llegar donde tenemos marcado, porque se planteaba al principio la posibilidad de que llegara al fondo, los baños se construyen, obviamente, posterior, pero no, nos dicen los testimonios, bueno, el sepulturero anterior que había, que se hace, se marca la zona de espacio de fosas de forma coetánea, con los baños, que no es que se hacen los baños porque y después, entonces, bueno, pues ahí estamos. Teniendo en cuenta esas distancias, nos quedarían ocho metros lineales hasta llegar a ese fondo. En estos dos lugares, en el que estamos sumando las víctimas, después tenemos otro grupo bien diferenciado, estamos haciendo una cata y hemos bajado un metro y no tenemos resto. ¿El por qué? Bueno, pues posiblemente, como nos pasaba la fosa sub, que hubiera enterramientos posteriores en ataúd y que se sacara y tal, pues entonces eso es lo que tenemos que determinar. Y el objeto, bueno, pues una de las premisas que quiere el alcalde, ya viendo que estamos terminando, pues tiene, vamos, intención y nos estaba planteando de hacer una publicación que recoja todo este proceso desde que se empezó la revisión, con testimonio, todo lo que recorría. Y, bueno, pues entonces, aparte de recuperar, digamos que estamos haciendo un trabajo de derechos humanos, pero, bueno, esa memoria que quede plasmada, no solamente en los informes técnicos, en los artículos de prensa que los periodistas, bueno, pues le dais ese toque de difusión y tal, pero, bueno, que esté un documento que esté a la sociedad y en eso estamos trabajando. De aquí, si quiero agradecer, vamos, a lo que son los compañeros técnicos, Cristóbal, José Carlos, Maribel, la dedicación, que no se limitan solamente a trabajar, no tienen hora, fines de semana, mirando documentación, que no miran, ¿no?, con el objeto de poder llegar al máximo con estas conclusiones y, independientemente de que se haga el ADN, se identifique positivamente, pero sí con estas conclusiones, con los trabajos arqueológicos, documentales y... Andrés, ¿con cuántas víctimas podremos estar ya finalizando? Bueno, pues, estimamos con los espacios que tenemos, con los nombres que, pues, llegaríamos a las 230, 240. Siempre se centra uno en el trabajo que se hace a pie de fosa, pero qué importante es, y tú lo has destacado antes, el trabajo en paralelo con la documentación, investigación, que se hace también, digamos que un conjunto de todo, ¿no? Efectivamente, digamos, cuando ves a Giro, ves los cuerpos arrojados, los objetos personales que dicen mucho, pues, bueno, esa cultura material, pues, a la hora de esa posible identificación, en algunos casos tenemos prótesis dentales, piezas o puentes de oro, de esas piezas dentales que, bueno, a día de hoy no tenemos un testimonio de que mi abuelo, mi padre y tal, tuviera eso, pero son datos que, que dicho esto, digamos que el campo, el trabajo del campo arqueológico, ves restos y culturas materiales, pero después los nombres y apellidos los ves las fuentes documentales. Entonces, bueno, pues, ese gotejo, ese equipo multidisciplinar del que estamos formando y llevando esto a cabo, pues, queremos llegar al máximo de profundidad que se pueda, digamos, en lo que es las conclusiones. Y ya la genética era lo que tendría que cerrar el círculo, no debería de cerrar el círculo. Sería ponerle la guinda, digamos, porque nosotros, bueno, para estas conclusiones preliminares que podamos determinar, pero es el ADN la que le pone el nombre y apellido a cada una de las cajas. Nosotros vamos poniéndole numeritos, según la de esta, con su descripción, su ficha individual, pero es el ADN el que le pone el nombre y apellido a cada una de las cajas. Yo estaba absolutamente seguro que íbamos a llegar a este número, por, bueno, por muchas razones. Las fuentes documentales, el índice de mujeres que hay documentadas, es muy inferior al que se ha encontrado, con lo cual yo sí tenía claro que íbamos a llegar a este número y que lo íbamos a sobrepasar. Está claro que cada día más, ¿no?, que esto fue la fosa del horror absoluto aquí en Nerva. Como he dicho muchas veces, no alcanzo muchas veces a imaginar qué es lo que pasarían los nervenses, nuestros antepasados, con este horror aquí. Ver cómo está esto y acordarnos, venimos hablando del equipo de gobierno, de esta mujer, de Julia Rufo Alcaide, eso de venir aquí a ver si se albaba alguien, lo complicado que tuvo que ser y la valentía que tuvo esta mujer. El que ahora mismo no sabemos si debajo de los servicios que se hicieron va a llegar o no va a llegar la fosa. El que estamos ya también estos días, bueno, pues viendo que esto va llegando a su fin, el tener pendiente que tenemos que dignificar, pues la verdad es que hace pensar que, bueno, que va mereciendo la pena, sobre todo porque, como decíamos ayer, o se dijo ayer en la fosa de Pico Reja, cuando se clausuró, pues que, en fin, que esto es, cada día más es los vestigios estos, las evidencias físicas, lo que nos dicen o los que nos tienen que decir a todos es que, por favor, esto no puede ocurrir nunca más. Porque nos deja uno de sorprenderse de lo que sale a flote, ¿no?, los casquillos de bala, el grupo de casquillos de bala con las vainas, hasta cinco, los restos de un cuerpo con sus lentes, con sus zapatos, quiero decir que aquí no solamente están trabajadores, ¿no? No, 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 hay vestigios de gente que evidentemente en aquella época no tenía que ser trabajadora, ¿no?, zapatos de cuero, finos, que no era el uso habitual, con unas gafas, con algunas dentaduras postizas, cosa que tampoco era habitual en aquella época, es decir, que se están encontrando evidencias físicas de que aquí esto fue una verdadera masacre. Esos cinco casquillos ahí juntos se ensañaron, es decir, está claro que se ensañaron con la población de Nerva y se ensañó fundamentalmente pues esta genocida que afortunadamente también ayer se habló de él en esta fosa de Picorreja, ¿no?, que fue que Podellano que ajustició de manera cruel a todo aquel que hubiera osado simplemente a pensar distinto o a intentar que la legalidad republicana no se viera truncar como ellos pretendieron e hicieron. Por lo tanto, pues esto cada vez lo que hace es reforzarme más como alcalde de que esto ha sido, creo que la etapa histórica contemporánea de Nerva, el hecho más importante, sin duda alguna, de nuestra historia reciente es intentar que todos estos que están aquí por no perder la dignidad, nosotros ahora le demos la suficiente dignidad para que los familiares cuando esto se termine puedan visitar, aunque no sepan cuáles, pero sí puedan visitar al que probablemente sea su familiar y que esté aquí, al que hay muchos datos que está claro que son, es decir, a intentar que a ver si puede ser que el ADN nos dé alguna alegría, todo esto nos hace reforzarnos en que esto ha sido lo correcto. Nos queda una cosa muy importante, cuando estén sumados, y eso no va a dar tiempo en esta legislatura y espero que en la siguiente se pueda hacer, es dignificar lo que son las fosas, hacerla visitable, e incluso ya le tengo encargado al equipo de arqueólogos que documenten todo el trabajo, que hagamos un trabajo final, que quede a disposición de todos los nervenses y de toda la ciudadanía en general, que vean y que comprueben qué es lo que aquí ocurrió y bueno, pues la masacre que aquí se... Un libro, ¿no? Un libro que sirva para narrar todo esto. Sí, sí, por supuesto, esto tiene que dar constancia para la historia. Oiga, para terminar, ¿usted cree que se podrá cerrar el círculo con la genética? Se ha hablado en estas últimas semanas mucho de que si estaba eso paralizado, de que si no tenía el apoyo suficiente. Bueno, ayer el viceconsejero del ramo de la Junta de Andalucía, que lleva la memoria, dijo que, bueno, que ellos iban a hacer cumplir la ley y la verdad es que nosotros, pues no nos lo creímos mucho, ¿no? La gente allí, algunos incluso llegaron a increparlo. No pueden ser que los discursos digan una cosa y las acciones sean otras. Los discursos tienen que corresponder con lo que después ejecute el gobierno andaluz. Y es verdad que ahora mismo, pues todavía desde que llevamos, que ya hace más de un año, va para dos, las muestras de ADN de aquí no nos han contestado. Tenemos referencia de que aquello, de momento, no está suficientemente financiado y que, bueno, no se puede decir que vamos a hacer cumplir la ley cuando después no lo hacemos. Entonces, la verdad es que habla mal de quién está dirigiendo esto ahora mismo, que nosotros vamos a seguir empujando y que yo espero que, aunque es muy complicado por como están los restos, alguna alegría nos llevemos. En paralelo a los trabajos de campo en las fosas, también se lleva a cabo un minucioso trabajo de investigación en el archivo municipal, donde los profesionales intentan de encontrar respuestas a otras muchas preguntas relacionadas con los terribles hechos ocurridos en Nerva hace 87 años. Pues, concretamente, estamos ampliando la investigación inicial que se hizo, que era, sobre todo, referente a las víctimas. Entonces, estamos ampliando el periodo histórico para ver si los hechos previos a la guerra podrían haber implicado a las personas que lo acabaron en la fosa. Entonces, estamos ampliando la investigación hacia atrás. Vale. ¿Y estáis llegando a algún tipo de conclusión o todavía es muy pronto? Hay que mirarlo con más tranquilidad esto. Es pronto todavía, pero sí es verdad que ya tenemos certeza de que personal de Nerva, que se vio implicado en los sucesos, en la huelga general de 1934, y que fueron procesados, están en la fosa. Y eso lo hemos sacado a raíz de tirar para atrás. Quedan nuevas a partir del 36. Qué importante es, en este trabajo que estáis haciendo desde hace ya años, desde el 2017, el ir en paralelo con estas fuentes de documentación, ¿no? La consulta hacia estas fuentes de documentación, ¿no? Sí, sí, no resuelve. Aparte del trabajo que hacéis de campo. Evidentemente, la arqueología final es la que te da el resultado final y te certifica si los documentos están en su... dicen la verdad, porque hay que tener en cuenta que fueron escritos por determinadas personas del régimen, con lo cual se puede tergiversar la realidad. O sea, teniendo en cuenta que la arqueología es la que finalmente habla, pero la documentación es imprescindible porque también cotejamos hechos y nos pueden dar ideas y perfiles de personas que luego podemos encontrar el reflejo en la fosa, sí. Bueno, ¿y estos documentos qué te dicen, Maribel? ¿De qué hablan? Pues concretamente de lo que era la población de Nerva con toda su realidad, con todas sus miserias, con todas sus bondades, pero la problemática social y económica que había, que eso generó muchísimas disputas que luego se salvaron, digamos que se ajustaron cuentas con balas. Bueno, y esta es una de las fuentes, porque hay más, ¿no? Por ejemplo, testimonio de personas que habéis recogido, en fin, que son distintas fuentes de las que bebéis, ¿no?, a lo largo de todo este proceso. Sí, sí, totalmente. El panorama es muy amplio, el abanico del que tenemos que tener en cuenta es muy grande. Las fuentes de la historia de vida, como yo la llamo, son también fundamentales, porque aunque, bueno, la memoria puede ser un poco traicionera, pero nos dan detalles de esos familiares que evidentemente los documentos no los tenemos. Y luego, las fuentes, pues tienen que ser militares, civiles, administrativas, de todo tipo, incluso económicas, porque se puede ver cómo se aumenta la partida de gasto, a lo mejor, para incrementar enterradores en el cementerio, detallitos que parecen que no son, pero son muy importantes todos y cada uno. Maribel, y cruzando este tipo de fuentes, ¿os encontráis con algún error o os llama algo la atención cuando cruzáis estas fuentes? Sí, sí, nos encontramos que, por ejemplo, hay familiares que escriben a los suyos como que están en Nerva, porque desaparecen de su casa el 26 de agosto del 36 y lo escriben, con lo cual, si nos quedamos con la fuente del registro civil, deberíamos de suponer que esa persona está en la fosa. Sin embargo, luego te encuentras otra documentación, tanto militar o administrativa, de que este señor o señora, pues marchó de la población o bien fue preso en otro lugar o se fue. O sea que muerto no está, pero lo principal es que no está en la fosa de Nerva. O sea que hay que contrastar todos los datos. Oye, y de los testimonios, ¿cuántos llegasteis a recoger en vuestro trabajo? ¿En la fosa de Nerva? Pues, ¿en los familiares? El número no lo sé, pero sí es verdad que fueron días, además, muy seguidos y era muy importante porque aportaban fotografías. No todos de ellos tenían fotografías, pero sí tenían detalles de, pues mira, ese día lo pillaron en tal sitio, iba a ver a la novia, iba muy arregladito, llevaba un pin de no sé qué. Entonces, son cosas que, si te encuentras objeto en la fosa, inmediatamente te vas a la entrevista a ver si alguien reflejaba ese detalle. Entonces, fueron numerosas, pero no te puedo decir el número. Bueno, hablábamos con Andrés también de que todo esto deberá reflejarse, de alguna forma, en un libro, en un manuscrito, en literatura, que cualquier persona pueda consultar en cualquier momento. Después de cada intervención se hace un informe, pero es verdad que es un informe técnico que queda para la administración competente, pero es verdad que se está generando tanta información que yo creo que la cuenca, Nerva, pues tendría unos detalles que a lo mejor desconocen, ¿no? Sería bonito que tuvieran eso impreso como un libro para más acceso en vocabulario y en todo y en detalles para la población, ¿no? Es parte de su historia, desde luego. O sea, que estáis llegando prácticamente al final de puestos de trabajo a pie de campo y demás, pero después hay otro trabajo por hacer, ¿no? Sí, bueno, cuando se termina la jornada en el cementerio no se queda ahí, luego hay que informatizar todo, hay que contrastar, o sea, que la tarea de información mecánica en casa o con el ordenador es larga y muchos días, que eso no termina con las 7 de la tarde de cada día. En Nerva se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva, la segunda provincia con mayor número de fosas en su región. Se trata de la mayor fosa común documentada en una zona rural de España. Se encuentra en el interior del cementerio municipal y ocupa prácticamente todo el muro de la fachada principal, de extremo a extremo, con más de 200 metros cuadrados, a excepción de la puerta de entrada que divide a la fosa en dos. En un par de meses concluirán los trabajos de exhumación, quedando a la espera de los resultados de las pruebas genéticas realizadas en su momento a familiares de las víctimas que permitirían poner nombre y apellidos a todos los restos recuperados, incluidos el del número 200.